Laila mi compadre, Alantito dice Que bonito está la tarde, no hace frío ni hace calor Bonito para pasearme con la dueña de mi amor Cada que la vio venir es más grande mi pena Por culpa de mi querer la empiezan a regañar Que bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos Les dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día te vas conmigo y se van a quedar llorando Ya te tengo tu casita cerca de la milpa grande Allí tengo mis ranchitos Que es herencia de mi padre No te apures ni ranchera ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Ahí quedamos frente, ojitos provincianos